Música Gracias a ti Las formas son así Yo a mi como me lo enseñaron a mi, es así, mira Corto un triángulo, bueno de este lado nos queda así Esta parte la pongo en medio Mira aquí tengo mi dedo, nada más lo tomé así Le di la vuelta, es la posición de la mano nada más Y tengo mi dedo larguito, pero está en medio Ya que lo tengo aquí, lo puedo marcar Y ya nada más, de aquí ya no se va a sofar Mira, aquí está Me lo pongo aquí en esta mano, así Como si yo le fuera a poner cacahuates o le fuera a poner algo Si lo quiero torcer, tomo la parte del centro Aquí nada más con mis dedos Y empiezo a girarlo Y ya nada más Como lo empiezo a girar me va a quedar la punta muy fina De esta manera nada más simplemente Los puedo ya tener con antelación Así Y luego lo vuelvo a tomar No se me va a desilachar de acá Y ya puedo rellenar Y si lo deshago La punta va a estar en medio Mira, aquí quedó marcada Está en medio Yo lo quiero hacer así a mí Esta es una El primero es un rectángulo, ¿verdad? Lo importante, bueno Se toman un botecito Y ahí van acomodando sus cornets Lo puedes hacer en el aire Ya después ya con práctica Y ya nada más los vas acomodando aquí Ya al final Vas a todo Siempre vas a requerir papel Y después vas a tener mangas Ah no, ya se me acabaron las mangas ¿Qué hago? Aquí tenemos nuevamente el papel Ya nada más de aquí Si lo hago hacia mí Nada más hago esto Pero me va a quedar aquí en medio Y ya nada más Lo hice al revés Ajá Pero todas Sin quitar los dedos Estoy presionando nada más aquí Le doy la forma Bueno, me quedó el papel aquí ¿Qué hago? Nada más tomo la parte del centro Y lo voy metiendo Aquí solito va Va tomando la forma Y aquí está Lo podemos hacer más grande Lo podemos hacer más pequeño Pero nuestro cornet Y nuestra punta Está en medio Eso es lo único Que se necesita Lo tomo de diferentes formas Lo puedo tomar así O lo puedo meter mis dos dedos Lo importante es Que yo hago esto Miren aquí Saco la punta Saco la punta La voy afinando Y ya Me quedó así Y ya he tenido todos nuestros cornet Bueno, podemos decorar todo esto Ajá Ya nada más simplemente Nuestro icing Lo ponemos de colores Ya tenemos nuestros lápices Y entonces nada más es dibujar Sí Una pregunta No